Y uno de los temas que han sido, que si bien el chavo ayer, de alguna forma lo adelantó, lo adelantó el chavo, claro, en esa especie de impractu juvenil que él tiene, que quiso contarnos lo que iba a pasar, y de alguna forma se adelantó a todo esto, y hoy lo vemos en el diario, el señor Basile renunció. O sea, de tanto decir que a llorar a la iglesia, a llorar a la iglesia, el tipo se fue a llorar a la iglesia. Yo no sabía que era él que se iba a llorar a la iglesia. Esto, esto obviamente renueva las esperanzas en el fútbol argentino. Toda la gente dice, bueno, ahora la selección va a empezar a jugar. Evangelina Anderson siempre había dicho, ahora resulta que todas buscan jugadores para salvarse. Parece que Basile lo escuchó y le dio el paso a otro. Dijo, bueno, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Todo el mundo contento que Basile se fue. Y tenemos algunas escenas, hacen unas escenas en donde Basile está mudando sus cosas. Y claro, el tipo tiene su oficina, su vestuario, va quedando todo ahí, acumulándose entre los mates secos de Riquelme. Vamos a ver. A ver, ahí está. Bueno, agarrando las cosas estas. Aunque tenía las verdaderas, sí, ¿no? Bueno, el bolillero. Pobrecito. Mirá, mirá los gráficos. ¿Quiénes son esos, chavos? Ibarra y Buenanotria. ¿Y esta? Oye, ahora conozco. Qué lindo. Acá, pobrecito, mirá. Cocodrilo a la 21, el café con el mostaza, con audiólogo, a matar a Messi. A Cocodrilo otra vez. Y acá ahí lo teníamos. Tenemos más imágenes. Una cosa que les quiero decir con esto de a matar a Messi. Hoy volví a escuchar algo increíble que era para hacer un sketch. Y después me quedé dormido y por eso no llamé al productor. Pero era para hacer un sketch. ¡Ve tirado! Le voy a decir a la tribuna. Messi hizo esto. Y entró, ahí fue a Europa, volvió a Europa, le hacen unas preguntas y le dicen... Te lo juro que era así. Cuando vuelve, el periodista dice... Bueno, no sé si escuchamos atentamente a Messi. Y a mí me parece que se abre todo un abanico de posibilidades. ¿Qué abanico? Y un abanico de cosas que realmente tenemos para analizar. Porque él en un momento dado dice... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Eso es lo que fue! ¡Me imagino! Claro, porque el tipo... No, 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 pero Messi hizo... Los jugadores de fútbol están ahí a un paso desde el jardín. O sea, ¿viste lo que son? Entonces, es una cosa muy graciosa, porque el tipo lo que dijo fue como... Y por ahí, cuando las cosas van mal hay que cambiar. Epa, hay que analizar, vamos a analizar esta frase. Lo que él quiso decir, hiperbólicamente, es que... No hay nada que analizar, chicos. El chico no sabe hablar. El señor no sabe hablar. Y creen que está diciendo como... Tenemos más de Basile, a ver si... Epa, no la duda, vete a lo que le dio culo. No me va a casar. Tome, sí. Vos acá y ahí va. No falta cantidad de cigarrillos. De la época de Menotti, que no... De la época de Menotti, que nadie tomaba tanto. ¿Qué es eso? 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 Amudanza del coco, acá lo vemos. ¡Qué barro! Y ahí se va, ¿eh? Ahí se va el coco de Basile. La de juguetes que hay. ¡No, el talco! ¡Epa! ¡La cábala! ¡Uy, por qué rica! ¡La cábala de los panaderos! ¡La cábala! Para que en el final no lo entendí. Expliquemos esto porque por ahí no se entiende. Por ahí no se entiende, expliquémoslo. El ayudante de campo de Basile, el panadero Díaz, llevaba talco en su bolsillo y de cábala... O harina. Le pasaba talco por la espalda para que las cosas salieran bien. Ahora aguante. Siempre. Ay, yo quiero. Empezó en boca, empezó en boca y terminó en la espalda. ¡Para con la espalda! Yo te... Tráeme el pote. El día que quieras talco en la espalda, no es... ¡Quisto! Dios mío, el tema Basile realmente está... Miren cómo es en nuestro país últimamente, como todo se achicó y la cultura, todo se convirtió como una especie de pequeña grajea. Entonces ahora todos hablamos de un solo tema. ¿Se llama que le dan? ¿Se llama que le dan? ¿Se llama que le dan? Ahora Basile. Todos Basile. Y bueno, vamos a hablar de Basile, pero también vamos a hablar de Garbarino. Lo más fácil de domar es esta oferta. Aire acondicionado Split Samsung con crédito Garbarino en 12 cuotas de 236 pesos con 50. Garbarino. Garantía de confianza. Maradona al poder. Les hablo bajito, porque todavía lo están velando a Basile. ¿Lo comunicó? Lo están velando. Es demasiado pronto. Me imagino la sorpresa, porque usted estuvo en Chile, estuvo con él, usted no notó que fuera a tomar esta determinación. Sí, estoy sorprendido. Che, paren un poco. ¿De qué decisión están hablando? No me digan que el Coco se pegó un tiro y reencarnó en Karina Masoco. ¡No, no! ¡No! ¡Le dije que no me lo digan! ¿La noticia del día? Sí, la renuncia de Basile. ¡Chau, Coco! No se para de hablar. ¡Chau, Coco! A ver, a ver, Coco. Los pibes me dijeron chau, loco. Estás entre Coco y Valdona, mirá. Después de perder con Chile, el Coco Basile renunció como DT de la selección y para reemplazarlo suenan los nombres de ruso, Batista y Simeone. Pero detengámonos un momento en la posibilidad de que sea el Checho Batista, porque el grosso de Lieberman estuvo tejiendo y tejiendo hipótesis. Pero calculó mal los puntos y tejió los dos escarpines para el mismo pie. Yo vuelvo a preguntarme si no es el momento de Diego Maradona. Nunca estuvo mejor Diego, nunca tuvo mayor ascendencia sobre los jugadores, nunca tuvo un momento tan respetado después de su edad para el jugador, ¿no? Y en todo caso, podría ser Diego con Batista, pero no Batista y Diego. Como mínimo, Diego y Batista o Diego y Batista. O sea, se habla de Maradona, o como diría el Colorado, se habla de Maradona y también de Maradona. Y al respecto, el presidente de la AFA ya tendría un detallado plan para lograr que nuestra selección vuelva a ser la mejor del mundo. Pero Grondona prefirió no decir nada para que nadie le robe sus excelentes ideas. ¿Lo pasas a seguir? ¿Puera ahora? Ahora voy a tomar el auto. ¿Si está dispuesto a dejar todo y estar desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche en el periodo de Ezeiza? Totalmente dispuesto y entregado. Entregado a la selección argentina. Hoy no puedo pedir más. Lo único que me queda por tocar el cielo es llegar al periodo de la AFA. Y en el velorio de Basile, Lionel Messi se dio una vueltita para dar el pésame, pero lo traicionaron los nervios y empezó a reírse frente al Jonka. Yo creo que hace tiempo que la selección no venía jugando bien y a lo mejor necesitaba un cambio. En el velorio se reencontraron dos allegados a Basile que hace mucho no se veían. Elio Rossi y Cherkis Bialo en su rol de vocero de la AFA. Y algo me dice que los dos periodistas no se llevaban muy bien. ¿Cómo querés que hable con vos si vos todos los días lo que pedís es que se vaya? ¿Qué autoridad moral un tipo se puede poner frente a vos a contestarte preguntas que vas a una conferencia de prensa de pasarela enviado por miembro para preguntarle por el yate de contrabando? Y vas a una conferencia de Basile a preguntarle sobre su responsabilidad por el doping de Maradona en el 94. Claro. ¿Y vos querés que yo lo ponga a Basile frente a energúmenos como vos? ¿Frente a energúmenos como vos? ¿Tú fuiste a Ron Puan cuando empezaste en Radio del Plata? Sí. ¿Fuiste a Ron Puan cinco días seguidos a pedirle a Basile por favor que te dieran una nota? No. ¿Fuiste o no fuiste a Ron Puan a pedirle a Coco un reportaje? Claro que sí. ¿O no? ¿Fuiste más de una vez? ¿Sí o no? ¿Usted es idiota? ¿Usted es idiota? Soy periodista, Viale. ¿Qué vas a ser periodista? ¿Usted es idiota o sea... ¿Qué vas a ser periodista? No deshonra de la profesión, por favor. No, 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 no. Vaya a ponerse tintura, cheque, que le queda muy bien. Vaya a ponerse tintura. Que le queda muy bien la tintura. Vaya a ponerse tintura. Vaya, vaya, vaya. Gracias, Cherky. Gracias, gracias. Pongo tintura porque tengo con qué. Y no uso tiradores porque tengo sentido del ridículo. ¡Rajemo, negro! ¡Ah, esperen! Me olvidé de darle el crédito a los que... ...tuvieron la primicia de la renuncia de Basile. O mejor dicho... ...a los que soñaron que nos íbamos a creer que tenían la primicia. ¿Estás recibiendo? A ver, un llamado, un llamado. Walter está recibiendo un llamado. Sí. Hola, Walter, tu esposa. ¿Hiciste la cama? No, no. Ah, y renunció a Basile. Ya está, lo puedo decir. Ya me imagino quién le dio clases de periodismo a Zafarian. Hola. Sí, sí. Perdón, hola. Estoy en el aire, sí. Sí. No, sí. Sí. ¿Cómo está la cosa? Chao, nos vemos luego. Bueno. Gracias. Bien. ¿Cuál es la noticia? Alfio Basile dejó de ser el técnico del seleccionado argentino. ¿Ah, sí? Así. Che, mejor volvamos con lo que es realmente importante. Si Maradona va a la selección, ¿qué va a pasar con la novia de Riquelme, Horacio Pagani? Bueno, me parece a mí que sería que Maradona siguiera en esa posición. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Maradona siguiera en esa posición, cerca de la selección. Pero para mí no tendría que ser el técnico de la selección. Yo lo digo lo siguiente. Maradona es el técnico técnico. Maradona no puede y no le interesa en el fondo. No le puede interesar hacer el trabajo de día a día de entrenador. No puede ser el técnico. Según mi opinión, no puede ser el técnico. Para mí. ¿Vos tenés ganas de ser el técnico de la selección argentina? Por supuesto, me seduce. Me seduce y ahora estoy más contento porque si Pagani dijo que no quiere que sea el técnico de la selección, también lo dijo de Bilardo y salió campeón del mundo. ¡Yupi! Por fin nos sacamos al coco de encima. Todos son contra. No comen. ¡Durísimo! Es un abanico de posibilidades. Abanico. Bueno. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es, Diego! Sáquense la Pagani que se va a lastimar. Bueno. Quiero decir algo. Acaba de ser una guarangada. Sí, quiero decir algo. Coleccionando amigos. Quiero decir algo. Algo en serio. La semana pasada, Tinelli, hombre vinculado a San Lorenzo, en su condición de hombre vinculado a San Lorenzo. Socio estratégico. Exacto. No se dice Tinelli, se dice socio estratégico. Estuvo con Grondona, o sea, hablando de un montón de cosas. Julio. Y algunos sospechan, algunos que hablaron, algunos que hilan muy fino, que hablaron sobre una salida de Russo posterior al campeonato para la selección argentina. El técnico preferido de Grondona es Russo. ¿Sofobre va a dejar San Lorenzo, no? Como la selección tiene un solo partido de acá a fin de año, que es un partido del 4 de noviembre con Escocia, Russo podría dirigir a San Lorenzo todo este torneo, terminar y arrancar con la selección por enero. Porque hasta marzo no juega la selección. El 4 de noviembre el Chavo tiene turno con el nutricionista. ¿Y qué pasa con Maradona finalmente? Tiene razón. Tiene turno con el nutricionista el 4 de noviembre. Perdón, pero ¿y por qué no una oportunidad a un técnico que ya demostró que es exitoso con la selección nacional como Batista, con alguien de peso, no solo para los futbolistas, sino a nivel internacional como Maradona? ¿Por qué lo siguen dejando afuera Maradona siempre? Pero para, ¿Maradona es técnico de verdad? Es técnico de verdad, pero más allá de todo eso, puede trabajar en un equipo de trabajo, es un motivador de la Gran 7. A Batista lo van a derrotar. ¿Qué jugador le puede discutir algo técnicamente a Maradona que ha estado en lo mejor y en los peores momentos? Vos tenés razón, pero el perfil bajo en este caso a Russo lo está perjudicando, porque están todos esperando para que vaya Diego, que perfectamente puede dirigir a la selección, pero Russo es un excelente entrenador. Sí, sin duda, por eso quiero que se quede en San Lorenzo. Bueno, es un excelente, porque hace falta que te lo diga entonces. Mirá cómo venía. Doctor Felipe, ¿usted qué dice a todo esto hoy con su cartel? Que misteriosamente cambia cada vez que viene el cartel. Y dice, doctor Felipe, hecho de buena pasta. Lo cual le va a dar una buena pasta. Es un hombre de ley. Yo siempre me pregunto, siempre me pregunto si a usted le dieron todo el abecedario o lo hace todo con la misma ley. No, doctor, es un draguro. Esta E es un Frankenstein. Ah, la hizo con una F y una L. Tengo entendido, ayer estaba pensando en la granja, ¿no? Con todos mis internos. Dimos uno, qué sé yo. Y según tengo entendido, primero renunció, porque le dijeron que por cábala si renunciaba podía ganar la selección. Así que se iba bien. El viento de los estadios, el viento de los estadios, tengo entendido que también le molestaba su implante. Así que ese fue otro motivo por el que se fue. Y la verdad es que nunca se llevó bien con los jugadores porque nunca se aprendió los sobrenombres. A Zanetti le decía Puti, a Cambiaso le decía Cucha y a Messi en vez de Pulga le decía Ladilla. ¡Loco! Mirá que para poner nerviosos a los multimillonarios hay que poner nerviosos a esa gente. ¡No!